Lo que queda claro, como lo hemos demostrado enfática y reiteradamente, no tiene la denuncia, no tiene ningún tipo de accedero porque fue desmentida categóricamente por la versión contundente de los hechos. Y esto forma parte de una burda operación de prensa, obviamente con el objeto de ocultar la estrategia que siempre tienen los servicios de inteligencia que han sido desplazados. Es basura pura y sistemática. Y yo también quiero transmitir lo siguiente, porque me parece que es necesario dar un debate profundo desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Nosotros tenemos un debate respecto a la libertad de expresión y la libertad de prensa. La libertad de prensa y la libertad de empresa, me refiero, a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. Muchos grupos corporativos mediáticos se escudan en la libertad de expresión para extorsionar a los gobiernos. Y me parece que eso es un tema que constituye un debate muy profundo. Yo respeto el trabajo de los periodistas. Hay muchos periodistas que no son tales, sino que son verdaderos empresarios y que operan como agencias de lobby para defender determinado tipo de intereses corporativos. Pero defiendo el trabajo del periodismo y creo en el periodismo en términos de defensa de la libertad de expresión. Pero no hay que confundir la libertad de empresa con la libertad de expresión. La libertad de expresión utilizada como una estrategia corporativa permanentemente pretende asusar a los gobiernos de carácter popular que reivindican socialmente a nuestros pueblos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina